Música Les estamos dando la bienvenida una vez más a Algo Entre Hermanos desde el Estudio Taller de José Omar Torres Hoy estaremos viendo imágenes maravillosas de nuestro querido amigo Yaxel Rodríguez Mis amigos han dejado un espacio atrás Un abrazo, un beso, una canción que aún no tiene el final Yaxel Rodríguez, uno de los más recientes llegados al proyecto de Santa Catarina de Santa Clara Latro Don Tivitis Fue además presidente del HS en Santa Clara de la Asociación Hermanos Aís Esa asociación que siempre acoge a tantos trovadores y nuevos intérpretes y creadores Y además uno de los impulsores de un proyecto maravilloso en Santa Clara que se llama La Luna Naranja Y precisamente vamos a estar viendo canciones de un concierto dado en este lugar Tanta oscuridad me hace comprender El silencio es quien me dice la verdad Puede o no pasar, tú te sientas a ver Yo no quiero depender de los demás Surco el tiempo con mis manos Siembro y riego con mis sueños Con mis piernas caminando Siempre llego a donde quiero yo No tengo días feriados El amor reclama tiempo Pero tú sigues sentado Enumerándote los dedos Enumerándote Si quieres llegar No hace falta correr Basta con andar despacio Y no caer Sigues Creyendo que la vida Gira siempre a tu favor Sueñas con llegar Y me criticas Porque yo Surco el tiempo con mis manos Siembro y riego con mis sueños Con mis piernas caminando Siembro y riego a donde quiero yo No tengo días feriados El amor reclama tiempo Pero tú sigues sentado Enumerándote los dedos Enumerándote 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 Seis de enero llegó Y lo mismo A Gaspar A Merchor que a Baltazar Todo niño le quebió Una viuda se embulló Y le mandó un papelito Cuéntame A su mago favorito Que era Baltazar por cierto Y se olvidó hasta del muerto Cuando pidió el regalito Tú verás En el papel le decía Baltazar lo que te pido Es que mande su marido Que esté fuerte todavía Hace diez años quería Hacerte esta petición Diez años largos que son Desde que se fue el difunto Los mismos diez que no apunto Ni una bola en mi cartón Ya tú ves Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que es pedir Lo que a su edad no le toca Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que es pedir Lo que a su edad no le toca Tú sabes que desde enero Del año cuarenta y siete No le doy al majarete Ni una vuelta en el caldero Y como mi compañero ya guardó la camioneta Aunque me digan coquetas Voy a cambiar de destino Porque hay tiempo que el molino Ay porque hay tiempo que el molino Ay y hace tiempo que el molino Lo tengo sin maniguetas Mira tú Mira tú Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca No sabes lo que es pedir Lo que a su edad no le toca Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca No sabes lo que es pedir Lo que a su edad no le toca Tú me lo traes cuarentón Como yo Aunque yo no estoy tan loca Ay pero si alguno me toca Uy me salgo del cacarón Si me lo traes cincuentón No importa que sea bruto Como tú Que cante Que tenga luto O que luzca bien o mal Porque yo tengo el central Porque yo tengo el central Porque yo tengo el central Que muere cualquier canuto Ya lo ves Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que es pedir Lo que a su edad no le toca Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que es pedir Lo que a su edad no le toca Lo que a su edad no le toca Lo que a su edad no le toca Anda pidiendo, pidiendo Lo que a su edad no le toca Diez cajitas de compota Lo que a su edad no le toca Y esas le parecen pocas Lo que a su edad no le toca Ay mi madre Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que es pedir Lo que a su edad no le toca Ay mi madre Esta mujer se ha vuelto loca Tú sabes lo que a su edad no le toca Lo que a su edad no le toca Lo que a su edad no le toca Y una canción te sorprende Como una canción súper linda y lírica Creo que es una de las virtudes que tiene Ir de una cosa a otra Y yo creo que es una de las voces más importantes Ahora mismo de Santa Clara Vamos a hacer una pausa Para ver qué está pasando En las redes de La Trova hoy Tanta oscuridad Me hace comprender Que el silencio es quien me dice la verdad Puede o no pasar Tú te sientas a ver Yo no quiero depender de los demás Surco el tiempo con mis manos Siembro y riego con mis sueños Con mis piernas caminando Siempre llego a donde quiero yo No tengo días feriados El amor reclama tiempo Pero tú sigues sentado Enumerándote los dedos Enumerándote Si quieres llegar No hace falta correr Basta con andar despacio Y no caer Sigues Creyendo que la vida gira siempre a tu favor Sueñas con llegar Y me criticas porque yo Surco el tiempo con mis manos Siembro y riego con mis sueños Con mis piernas caminando Siempre llego a donde quiero yo No tengo días feriados El amor reclama tiempo Pero tú sigues sentado Enumerándote los dedos Enumerándote 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 Gracias por ver el video. Pasá mi viejito, tomemos un vino, ya sé que te fuiste pero estás acá, mejor no te sientes que quiero mostrarte mi seibos y el sauce que planteé allá atrás. Te gusta mi casa llena de ventanas, hay mucho silencio pero sé cantar, vos también estabas siempre un poco solo, eso no se busca, casi que se da. ¿Por dónde anduviste todos estos años? Fuiste a las cuchillas, miraste el palmar, regaste la huerta, cosechaste estrellas, esas que perdiste bajo el cielo raso una noche larga. Teletrabajar. Teletrabajar. Mira la guitarra que era del abuelo, un día de rabia la quise quemar. Pero hoy me parece que voy entendiendo, te fuiste buscando tu tierra sin mar. Volver a ser niño corriendo sin miedo a los montes buenos sin golpes ni sal. Y en tu biblioteca estarás leyendo libros de hojas verdes con letras de azar. Dejame abrazarte decir que te amo, quiero que me mires, te quiero mirar. No tuvimos tiempo de encontrarnos libres, por eso ahora estamos vos y yo brindando por nuestra alegría. Me guardo tu beso, te dejo volar. Y después de este recorrido por las redes de la Trova, seguimos en A Contra Hermanos. Con Yaxel Rodríguez, que además nos regaló una entrevista y seguiremos disfrutando de sus canciones. Soy Yaxel Rodríguez, trovador de la Trovuntivitis desde Santa Clara, Cuba. No tuvimos mucho tiempo de armar el concierto, sabes, Jordán Romero estaba al frente de la Luna Naranja y organizando todo el proceso de este encuentro. Y yo por mi parte también tengo mis enredos, Pedrito también tiene sus enredos y hemos tenido muy poco tiempo. Pero las canciones están y nos enfocamos en eso, en compartir, en centrarnos en compartir, en disfrutar el momento. Y que la gente percibiera eso también, además de las canciones, sintiera la cercanía. Por eso armamos como si fuese una sala, lo más parecido posible a una sala de una casa así. Y sentirnos cómodos y sentirnos felices como pasó, ahí estuvimos divirtiéndonos y disfrutando de la canción del otro. Y bueno, le canto a todos, le canto a todo lo que me llegue, lo que me pida que le cante. Ayer mismo descubrí una planta milagrosa, no crea usted que es poca cosa, le aseguro no es así. Desde el Cabo de San Antonio a la punta de Maicí, ella crece solidaria, floreciendo para ti. La Moringa es, según Bartolo, como la sangre del toro. La Moringa es, según la ciencia, es salud para la conciencia. La Moringa es, aquí en mi Cuba, para la enfermedad, la cura. La Moringa es, entre otras cosas, la vida color de rosa, color de rosa. Ayer mi tío Tomás, él que duerme todas las noches, se tomó un jarro de moringa para aportar al derroche. Y hoy Josefa, su mujer, por consecuencia, mi tía, lo único que hace decir. ¡Ay, Tomás, estoy molida! La Moringa es, según Bartolo, como la sangre del toro. La Moringa es, según la ciencia, es salud para la conciencia. La Moringa es, aquí en mi Cuba, para la enfermedad, la cura. La Moringa es, entre otras cosas, la vida color de rosa. Color de rosa. Para estar fuerte como un toro. Como yo. No puedes tener gandinga. Ah, no. Tú debes comer de todo y a todo echarle moringa. Así que. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa, señores. Que esa es la vida, la vida misma. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa, señores. Que esa es la vida, la vida misma. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa, señores. La Moringa y el boniato, juntas son tremendo rollo. Ok. La Moringa y el boniato, juntas son tremendo rollo. Porque dicen que esa liga te engorda, te engorda el cuello, muchachos. Vamos a tomar moringa. Ay Dios. Vamos a tomar moringa. Vámonos. Vámonos. Vamos a tomar moringa, señores. Si no lo cantan, me voy pa' la casa. Vamos a tomar moringa. Eh. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa, señores. La licra marca una tonga de carne, pelo y pellejo. Por eso es que yo no dejo que mi mujer se la ponga. Me engordo y a la candonga y compro un saco de yute. Si discute o no discute, compro un pantalón críoño. Porque yo no engordo el rollo para que otro lo disfrute. Pero no. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa, señores. Que ya me voy pa' la casa sin más. Vamos a tomar moringa. Vamos a tomar moringa. Pero vamos a tomar moringa, señores. Si, si. Los primeros sábados del mes, a las nueve de la noche, estamos en la casa de la ciudad. De aquí de Santa Clara. Es un espacio que es mucho más íntimo. O sea, es más para estas canciones. O sea, no para el relajo, para la fiesta de la troguntivita y los jueves. Donde la pasamos bien todo el tiempo. Lo mismo de los jueves que acá en la casa de la ciudad. Así que quedan todos y todas invitados a participar de este espacio también. Esperamos que hayan disfrutado nuestro programa hoy dedicado a Yaxel Rodríguez. En este espacio maravilloso que es el Estudio Taller de José Omar Torres. Recuerden que nos pueden seguir en las redes, en Instagram, Facebook y Telegram. Muy importante Telegram para todos nosotros. Esto es algo entre manos. Mis amigos están del otro lado. El punto cardinal es lo de menos. Ellos se han aventurado tras sus sueños. Mis amigos todos encontraron la felicidad según ellos. Y hay hasta quien niega del pasado un recuerdo. Mis amigos han dejado un espacio atrás. Un abrazo, un beso, una canción que aún no tienen final. Mis amigos no esperaron por no esperar. Esta vida solo es una vida. Y en ella solo es libre la esperanza. Somos este viaje que no alcanza. Mis amigos y yo. Renuncias al fin. Las lágrimas aprietan el pecho. La distancia enudeza el tiempo. Arde en los ojos. Sometes a la soledad del cariño. La sensación de vacío trepa los blandos muros. Calcinadas de dolor. Se rompen las piedras. Corres. Apretando el corazón en los puños. Andas. Lejos. Escupes tu ser hasta sentir. Que no secas con el sol ni el viento. Renunciarás. Respirando muerto. A desaliento el trecho. Respondiendo que haces. Sin preguntarte nada. Arrojando leña al fuego. Y quemando todo. Hasta callar tu garganta. Y cuando te delate la falsa sonrisa. Y la desesperación omita los pasos. Comprenderás que los labios que no besan se hacen torpes. Que sin caricias las manos. No dibujan siluetas en el cuerpo amado. Renunciarás. Respondiendo que haces. En sus ojos húmedos hay un abrazo que esquivarás. Para que no te vean el llanto. Renunciaste. Renunciamos. Renuncié. Vas cumpliendo sueños. Pero solo. Muchas gracias. Mis amigos. Han dejado un espacio atrás. Mis amigos. Están del otro lado. Mis amigos. Están del otro lado. Ellyn. Ellyn. Oso. Yo, yo. Fá. Seguinte. Satis. Verón.